La idea impensada de todos ustedes, de todos nosotros, yo me incluyo, de haber hecho algún homenaje a algún barrio. Es la primera vez, tengo años haciendo esto, pero nunca me tocó ir a un barrio a hacerle un homenaje como el de hoy a este querido Teodrofels. Tantos vecinos han pasado por acá, pero tenemos la idolatría de un proce, de un hombre que nos ha llevado imaginariamente y nos ha hecho conocer a nuestra amiga Mercedes por tantos lados. Raúl Tránsito Ávila, el sapo, la rita, su esposa, el aplauso para ellos, porque acá esta es la casa del sapito Ávila. Ex casa de Ángel Gastón. El Ángel Gastón en su niñez vivía acá también. Como no la pagaba, no corría. ¿Qué le vamos a hacer? Señores, dejamos las palabras de dar gracias. Es un placer inmenso estar con cada uno de ustedes. A muchos los he visto en los bailes jóvenes de aquella época. Muchos se han puesto de novio, muchísimas se han divorciado, muchísimas se han divorciado y son felices ahora, o viviendo solas o con otra pareja. Los que hace años que estamos callados con la misma, dicen que somos felices. Y bueno, si Dios ha dicho así, así ha de ser. Como es en mi caso. Hay varias que en aquella época me decían, no hay otra cosa para ir, dice, queremos verlo. Casi imaginaba el rubio, alto, o sea, cuando veían un petizo sin pelo, decía, ¿y esa basura es la que habla tan bien? No hay otra cosa para ustedes. Gracias por venir. Tengo el placer de que esto arranque con la voz de un amigo. Hemos transitado muchísimos, pero muchísimos caminos juntos. Hemos estado en muchísimos escenarios. Y hoy viene a cantarnos los temas con esta dulce voz. Señoras y señores, ¿está listo mi amigo? El aplauso para mi amigo incondicional, Pedro Raúl Menéndez. ¡Qué presentación, ¿no? Gracias, galleguito querido. ¿Puedo sacar este micrófono? Ahora sí. Bueno. Vamos a hacer un temita. Hemos querido estar acá en estos 41 años con la música de Ángel Gastón. Y qué lindo, ¿no? Le vamos a brindar un aplauso para él. Para este Ángel Gastón. Canto, santo, santo. ¡Bravo! Bueno, hemos elegido un tema para compartir con todos ustedes. Si bien yo hago folclore, también me gusta hacer un poco de música melódica, ¿no? ¿Está Raúl? ¿Cómo dijo? Faltan los músicos, sí. Bueno, ahí está, dice él. No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro. En mi amor callado se enciende con verla. Que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brilla en mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Ella es mi delirio que a mi amor despierta. Ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que le he conseguido Los caridos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Es su alma tan fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar. Gracias. Qué lindo momento. Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla. Es tan cobardía que mi amor por ella Hace que la vea igual que muy estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Fuerte el aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Bueno, los esperan aquí en lo que es calle Ecuador y Pérez Mere de la ciudad de Villa Merced Nos vamos buscando la información de otro lugar, de la ciudad de Villa Merced ¿En tiempo lento? Nadie lo ha hecho, él tampoco, él va a ser otro Un aplauso para Pedro y Raúl Gracias, gente, gracias